Vamos a dialogar con el concejal del ECO, López de Simóni, sobre este tema porque mañana, al mediodía, se va a tratar justamente el impuesto a los espectáculos en el Consejo Deliberante. El impuesto que se cobra por esta actividad es altísimo, según la tarifaria. Quedó esto reservado a facultades de la Agencia de Recaudación, de la ACOR. Y son quienes establecen el monto de lo que importa cada una de estas actividades. Esto nosotros lo planteamos al momento de la discusión de la tarifaria, diciendo que nos oponíamos en particular, en general se aprobó, porque era una herramienta fundamental para el municipio, pero en particular este tipo de acción, este tipo de impuesto nosotros rechazamos porque no podíamos, según nuestro entender, no podíamos permitir ceder facultades del Consejo Deliberante a la Agencia de Recaudación.